Esta Esta es la casa de Dios Para lograr una auténtica vivencia En el Señor Coleta Inclusar la vida fraterna en la comunidad Realizar la misión que la Iglesia nos encomienda Y estar donde seamos más necesarios Hemos establecido realizar la orden en cuatro provincias Bueno, esta declaración que ha hecho el Padre General con los provinciales Es el resultado, como lo ha manifestado él de alguna manera Del trabajo que venimos haciendo en este capítulo Y la respuesta a la expectativa que tienen los frailes en toda la orden En este proceso de restauración, de reestructuración Que esperamos con la ayuda del Señor Podamos continuar unidos en el ideal de tener una sola alma y un solo corazón Como lo expresaba nuestro Padre General Yo diría que es una bendición Es una donación del Espíritu Que despite de las reacciones iniciales de los miembros de las diferentes provincias Que terminó bien Y la declaración es una prueba de que el Espíritu está trabajando Y sabemos que sin el Espíritu, sin Dios nos guiando Nos vamos a seguir en nuestra misión Así que continuamos a ser creadores de la Comunión Como hermanos Y debido a la declaración Todo el mundo es muy humilde Para aceptar y empezar de nuevo Y con la ayuda de Dios podemos avanzar Gracias y Dios te bendiga Me ha parecido muy bien Es una declaración oportuna Porque comenzamos una etapa nueva, importante Con nuevos ánimos y con muchas ganas De hacer un proyecto nuevo en cada provincia Y de que nuestra orden siga creciendo Y haciendo que sus ideales se comprometan cada vez más en nuestro mundo También me ha parecido muy bien, muy positiva Y realmente comentando lo que realmente está haciendo este capítulo general Un capítulo de fraternidad, de comunión Esos deseos que tenemos de revitalizar De hecho a orden para unir las provincias Para que la orden pueda dar una respuesta a los desafíos del mundo de hoy Ha recogido el sentir Ha recogido el espíritu de lo que ha sido este capítulo Teníamos un gran reto El reto no lo imponía el mismo espíritu Y hemos sabido estar atentos y obvientes a lo que nos pedía el Señor La fraternidad, el deseo de darle vida a nuestra orden Se está haciendo realidad Tenemos la tarea por delante Y hay que pedir a ese espíritu y al apoyo de todos los hermanos Hemos sido testigos de un acontecimiento histórico en la orden Y esto puede llegar a tener sentimientos encontrados Pero estamos llenos de esperanza y que el Señor nos va a acompañar Muy bien, muy bien De verdad es una forma de demostrar que estamos unidos de cara al futuro Por nuestro Padre General y los ocho provinciales It's been a blessing We have concluded this 55th General Chapter And we are consolidating And we are remembering that the Lord has told us All of His great mercy is in our presence So Lord, we are ready to be commanded to go where you wish God bless you Esta es la casa de Dios Esta es la casa de Dios Nosotros somos la casa de Dios Nosotros somos la casa de Dios Danos tú lo que nos mandas y así manda lo que quieras Y cobíjanos Dios nuestro Bajo tu bóveda de amor y de unidad Bajo tu bóveda de amor y de unidad ¡Gracias!